Saludamos a María García, también se da cita en ese día tan importante donde las mujeres tenemos que apoyarnos y aquí estamos, aquí están. Por supuesto que sí, hola Elena, hoy es un día muy importante para las mujeres, en realidad no debería existir, porque todo cuando se celebra un día por una causa concreta, como el ejemplo del Día de las Mujeres, porque tenemos que reivindicar cosas, lo suyo sería que tuviésemos todos nuestros derechos equiparados, que estuviésemos en la sociedad plenamente y no tuviésemos que tener este día, pero bueno, es importante que lo celebremos, es importante que le demos visibilidad a las mujeres, a la labor de las mujeres a nivel social, a nivel familiar, a nivel de cuidadora, en tantos ámbitos de nuestra vida como influencian las mujeres de forma positiva y por supuesto para eliminar los techos de cristal que todavía existen por desgracia en nuestra sociedad, pero bueno, que poco a poco vamos avanzando, vamos consiguiendo que eso se vaya eliminando y por supuesto hoy es el Día de las Mujeres, tenemos que salir a reivindicarlo, también tenemos, como sabemos, otros países que últimamente están en las noticias que las mujeres verdaderamente no tienen los derechos que deberían tener y la visibilidad de los países como el nuestro y todos los países que verdaderamente tienen muchos derechos avanzados en las mujeres, tienen que servir de ejemplo para estos países, para que todas las mujeres podamos disfrutar de la vida de manera plena y completa como verdaderamente merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.